Me chupa hasta las bolas desde la costura, si, nos vamos a fuego hoy. A las dos de la mañana se lo puse, en el percocio me lo mamaba en to' las luces. A las dos de la mañana se lo puse, en el percocio me lo mamaba en to' las luces. DJ Jonas, yo re cabrones, esto es pa' ti bellaca, bicho al callao. Te lo puse, te lo puse, venga en percocio me lo mamaba en to' las luces. Te lo puse, te lo puse, venga en percocio me lo mamaba en to' las luces. Maldita puta, maldita bellaca como en la Guanábana, solo pedí a mi matraca, mi matraca, mi matraca. Solo pedí a mi matraca, traca. El gordo más hijueputa de los DJ, cuando los DJ lloran cabrón por parte dos. Y el que no viste es chota, puñeta. Puta, 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 puta. DJ Jonas, ponlo ahí, ponlo ahí, DJ. Hace puta. Maldita puta, maldita bellaca, se pasa todos los días saboreando mi matraca. Chingan en los paris, chingan en los montes, chingan en tu carro y donde quiera que se monte. Veale la chocha, escúpele la cara a esa joya puta que no vale nada. Llegaste al corrillo ese día bien serio, cuando tu veneno lo tiras al medio. Como dice Ñejo, cuando a la besa no te sabe como acabicho y bola, cuando a la besa no te sabe como acabicho y bola, esa cabrona. Yo lo que quiero es llenarte las muelas de leche, el gordo más hijueputa. Véale la chocha, escúpele la cara a esa joya puta.